Hola, muy buenas a todos, soy CSI Madrid y hoy estamos en un juego nuevo en mi canal Un gran juego la verdad, que me ha encantado, llevo muy poco jugado todavía, pero me ha encantado este juego Y este juego se llama Warframe, es un juego free to play, cooperativo En el cual pues tenemos que ir llevando a cabo misiones, como vais a ver ahora, junto con más compañeros Nuestros enemigos son estos que hay aquí, y pues tenemos armas de fuego, como pueden ser esta que llevo yo ahora Y luego también tenemos una espada, que es la que veis aquí ahora Así que nada, vamos a dar un paseito A ver que tal se nos da esta misión Bueno aquí me están dando, así que vamos a ir un momento para dar Ahora venga, a cuenta amigo A ver Lo bueno la verdad de este juego es que Al ser cooperativo pues Si lo juegas con amigos es muy muy divertido Probablemente juegue con Fillo de evento a lo mejor A este juego, así que ya veréis Partidas cooperativas que son mucho más divertidas Que con gente que no conoces Pero aún así Este juego os digo que nos va a decepcionar Aunque lo juguéis solo Porque como veis es Muy Dinámico Y muy Entretenido Así que a ver Que tenemos aquí Bueno tenemos 10.000 cosas que nos ha dado Vamos A ver donde salieron mis compañeros Que les acabo de perder completamente No sé donde están Ah, están por aquí Bueno, como veis los mapas Son Muy muy currados La verdad Los gráficos están muy muy bien Para ser un juego así Free to play Y sobre todo pues que juegue Con un montón de gente La verdad No sé cuántos somos ahora mismo Pero somos unos cuantos O sea La verdad que es muy muy entretenido Esto como veis son los barriles explosivos Y bueno Pues Vamos a ver Cómo se nos da esto Equipo de asalto Gingr acercándose Bueno Los malos Son O sea Contra los que luchamos Son estos bichos Que habéis visto antes Y pues bueno Hay distintos tipos Hay como más blindados Y más no sé qué Hay un poco de todo realmente Vale Ala La cuenca ese Ala Fuera ¿Dónde están? Ah, están aquí Además de este arma primaria Así como metralladora Llevamos también esta Que es una pistola Que para ser El primer arma La verdad que está Muy muy bien La verdad que es muy muy Para ser la primera Normalmente en los juegos estos Tienes que comprar Porque si no Es que no ganas Pues bueno Pues esta la verdad que Está bien Al principio veréis Que subís de nivel Muy rápidamente Y luego pues Supongo que costará más Vamos No lo sé Porque ya os digo Que he jugado muy muy poco A este juego Pero os lo quería traer ya Para que vieseis más o menos No mis primeras impresiones Pero casi casi Y además para deciros Que bueno Pues que dentro de poco Volveré a empezar a subir bien Juegos Lo que pasa es que Tiene una temporada Pues lo típico Mucho curro Y cosas así Y bueno Pero nada Vamos a ello ahora Volvemos aquí a tope Aquí viene uno Estos son como Que también llevan Armas así de De cuerpo a cuerpo A mis compañeros Parece que le gusta Amar la espada Pero a mí no sé Es que en el cuerpo a cuerpo Me pierdo un poco Porque supongo que se mueve demasiado Al ser en tercera persona Y tal Pero bueno Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Realmente es como un juego Es como una historia Realmente Puesto que Vamos avanzando Poco a poco Por distintos planetas Ahora Y Vas como avanzando En cada planeta En cada planeta Tienes distintas misiones Y esas misiones Pues Son De distinto tipo Pues yo que sé De destruir un generador Cosas así No sé Tenemos que matar Primero a todos Los gingers Estos Antes de poder Entrar al Vale, listo Ya podemos ir Al punto de extracción Y Hemos Terminado la misión Así que nada Chicos Espero Que os haya gustado Este gameplay Y Bueno Nos vemos en el próximo Hasta luego chicos Chicos